Miran ahí la baldosa, la gente va mirando baldosa, baldosa, baldosa. Que se pregunta, ha de ser preparado por una visión de su vida por un trabajador de la seguridad. Entonces, el presidente está reclamando, después de lo que diría que se unirá a la presidencia de la empresa de negocio. Se unirá a la presidencia de la seguridad, es decir, que se unirá a la presidencia de los empleados de la empresa. Se unirá a la presidencia de la empresa de negocio, se unirá a la presidencia de la empresa. Se unirá a la presidencia de la empresa de negocio, se unirá a la presidencia de la empresa de negocio. Este es un servicio interrumpido. Quien tiene que salir de casa a esta hora y utilizar este medio de transporte, bueno, avisarles que... Gracias.